Bienvenido a Colombia, mi nombre es Gabriel Eligio Torres García, sobrino de Gabriel García Márquez. Voy a mencionar unos sitios que no puedes dejar de visitar cuando vengas a Colombia. Primero, Sucre Sucre, sitio donde vivió Gabo y de donde salió a estudiar por primera vez fuera de la casa de sus padres. La cueva en Barranquilla, donde se reunía con todos sus amigos literarios de la época. Cartagena, una ciudad emblemática que lo inspiró para varios de sus padres. Sipaquirá, donde estudió todo su bachillerato y de donde salió muchas de sus poesías que quedaron por ahí divagando. Y por supuesto, para finalizar, Aracataca, su tierra natal. No dejen de visitar en su tierra natal la Casa Museo, donde vivió sus primeros años con los abuelos. Saludos desde Cartagena, nunca dejéis de soñar. Saludos desde Cartagena, nunca dejéis de soñar.